¡Ay! ¡Qué bonito he soñado chicos! ¡He soñado que un chico venía y me regalaba rosas y se sentía muy bonito! ¡Ay! ¡Pero fue un solo sueño! ¿Qué? ¡Nera! ¿Y ahora qué quieren estos tontos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Vita, ¿me recibes? Te recibo el mismo. ¡Ya está! Recibido, cambio, fuera. Cambio, cambio, y es la jefa. ¿Qué estás haciendo? ¡Ada! ¡Sono despejado! ¡Despejado, despejado! ¡Ya puede salir, patrona! ¿Qué hacen? ¿Y por qué están vestidos así? ¿Y por qué están hablando así? ¡Pero, pero, pero! ¡Están muy expuestas al aire! ¡Espera, necesitamos nuestro casco! ¿Qué? ¿El casco? ¡Oh, de verdad! ¿Pero qué? ¡Ahora sí! ¿Pero qué? ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están actando así de raros? ¡La jefa está libre! ¡Está todo! ¡Una cedra! ¡Cuidado! ¡Pégale, pégale! ¡Hala de aquí! ¡Peligro! ¡Alerte roja! ¡Buena, buena, buena! ¡Chicos! ¡Efa, está bien! ¡Hay mucho pasto, hay mucho pasto! ¡Hay mucho pasto! ¡Hay mucho, 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 mucho! ¡Cuidado! Ya, listo. Chicos, ¿ustedes entienden qué les pasa? ¡Todo libre! Que no se ensucien sus zapatos. ¡Chicos, ¿qué les está pasando? No pueden responder, por favor. Nada, hoy vamos a hacer tus guardaespaldas. Toma, antiguamente, me equivoqué de máscara. Para que Moro no nos identifique. No sepa quiénes somos. ¡Listo! Oye, ¿te pareces? Porque somos gente secretos. ¿Te pareces a Vita? ¡No! No, no es Vita. ¿No? A ver, ¿qué pasa si te doy un beso en la mejilla? No, es Vita. ¡Aguanta, Vita, aguántalo, por favor! ¡Aguanta, Vita! ¡Aguanta! Nada. ¡Aguanta, Vita! ¡Agentes secretos de la fe, Vita! A ver, tú, te doy comida. ¡No! ¡Mira! ¡Ah, pensé que iría a hacer un beso! ¿Y tú por qué? ¿Por qué protestas del beso? No dije nada. Cambio. Estoy sospechoso. Los estoy observando. Somos agentes secretos de New York, de la silla Los Ángeles. Exactamente. ¡Sea fuerte! ¡Digo, agente de té, sea fuerte! Vale. ¿Y eso de que tienen que protegerme, qué ha pasado? Es que nos mandó George Bush, el presidente de Hawái. Bueno, entonces, yo camino y ustedes me van a proteger. ¡Claro! ¡Espera! ¡Un lago, cuidado! ¡Cuidado! ¡Pégale al lago! ¿Qué pasa encima mío? ¡Hagamos puente, Vita! ¡Hay que tapar las amenazas! ¡Hay que tapar las amenazas! ¡Pero, cuidado, cuidado! ¡No estoy pasando por el lago, tontos! Porque si se cae el lago, se puede mojar. ¡Es verdad! ¡Si se moja, está en peligro! ¡Ay, qué les pasa, tontos! ¡Y se moja puede enfermarse! ¡Cuidado con la cárcel! ¡Cuidado! ¡Ven a ver las amenazas que están saliendo! ¿Cómo estás? ¡Es verdad! ¿Cómo estás? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Este chico es nuevo, no tiene cara. ¡Culo! ¡Mira! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Tienes que tener malas para eso, tío! ¡Pobre chico todo inocente! ¡No sabía qué pasaba y estos dos ya lo mataron! ¡Conserda! ¡No, pero no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Van a estar matando a todos los que se acerquen a mí? ¡No puedes estar en peligro! Vale, entonces, ¿dónde voy a llamar a Timo? Y voy a llamar a Timo y a Vita. ¡No! ¡Ellos no están! ¡Cuidado! 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 Buena es agente secreto de la CIA, número uno. Muchas gracias, agente D. ¡Agente B! ¡Hay otro aquí, hay otro! ¡Cuidado, agente V! ¡Agente V, cuidado! ¡Agente V! ¿Ustedes saben que ustedes me hacen más daño que ellos, verdad? ¡Era potencial peligro! ¡Tenemos que protegerla! ¡Ay, tío, tontos! ¡Parece de qué! ¡Son ustedes tan tontos que me hacen recordar a dos amigos que tengo! ¡Nada que ver, para mí! ¡Sí, lo sabemos! ¡Sí, sí, también! ¡Oiga, por cierto! ¡No tienes capucha, él sí! ¡Cambio! ¡Eso, que va arriba, verde! ¡Que te tapa el cabello! ¡Es que yo no soy... ¡Yo no soy Vita! ¡Es agente V, no Vita! ¿Y quién es Vita? ¡Agente K! ¿Y quién es Vita? ¡Vita Spurio! Me informaron que vivo aquí en Vuelo Chocolate, pero no sé quién es. ¿De verdad? Vale. Bueno, si no es Vita, me voy a ir a conquistar a un chico. ¡Casa de amenaza! A ver. ¡Alguien está rojo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Sabías que eres muy guapo? ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Me mataste a tu compañero! ¡Agente T, te has matado! ¡Agente V, me mataron! ¡Qué mal! ¡Que se queda tirado en el piso! ¿Es verdad? ¡Hay que enterrarlo! ¡Entiérralo, entiérralo! ¿Pero por qué? ¡Pobrecito! ¡Es muy guapo! ¡Porque entero una amenaza! ¡Es una amenaza potencial! ¡Cuidado! ¡Volvió! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Aaah! ¡Es mi volante! ¡Vete! ¡Ve! ¡Ay! ¡Estos agentes me hacen recordar a mis amigos! ¡Todos tontos! ¡Todos tontos! ¡Todos tontos! ¡Todos tontos! ¡Llejamos a bola! ¡Sin! ¡Sin qué? ¡Sin protección! ¡Ve, mora! ¡Perteguila! ¡No necesito su protección! ¡Somos ustedes unos tontos! ¡Lo único que hacen es matar a todos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que está a mi alrededor! ¡Cuidado! ¡No quiero nada! ¡Cuidado con ustedes! ¡Cuidado con el pasto! ¡Hay un tigre a 20 pasos! ¡Un cerdito! ¡Un cerdito! ¡Está bien! ¡Ahora sí! ¡Todo en la zona limpia! ¡Agéntete! ¡Un cerdito estaba bien! ¡Se supone que tú me estás defendiendo y acabas de gastarme toda la vida! ¡No, pero era para protegerte de todas las cosas malas porque somos agentes de la tierra! ¡Los Ángeles de América! ¡Pum! ¡Agente de Pum! ¡Agente de Pum! ¡Para! ¡Por qué! ¡Tigre! 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 ¡Tengo aquí la garra en el tigre que te mató! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡La garra en el tigre que te mató! ¡Mira gente! ¡Que sí! ¡Mira el chat! ¡Mira el chat! ¡Adiós! 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 ¡Vita explotó! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No fue asesinado por un tigre! ¡Ay! ¡Me mataron otra vez! ¡Vita! ¡Uy! ¡Qué es eso! ¡Yo lo fui! ¡Caíste! ¡Y yo estaba muerto! ¡A ver! ¡Dije Vita! ¡Ah! ¡Eh! ¡Digo! ¡Ah! ¡Te voy a cuidar! ¡Es que mi nombre también es Vita! ¡Ay! ¡Sí! ¡También te llamas Vita! ¡Por eso! ¡Oye Vita! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Pero no eres Vita Vita, mi amigo! ¡Sino Vita otra gente! ¡A ver! ¡No, no! ¡Soy Vita de United States of America! ¡Voy a intimidarte entonces! ¡Oye Vita! ¡Nuevo! ¡Vita gente! ¿Qué pasa Vita? ¡Estás muy bonito hoy! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha Vita! ¡Aprovecha! 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 ¡Ajajaja! 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 ¡Ajajaja Vita, tú puedes! ¡Y que me gustaste desde que entraste a mi casa! ¡Ajajaja Vita! ¡Ajajaja Vita es la parte débil! ¡Ajajaja Vita es la parte débil! ¡Y sabes qué! ¡Me muero por darse un beso! 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 ¡Y no me den 100% de tentaciones! ¡Es verdad! ¡Es como se están asustados unidos de los agentes! ¡Ajajaja Vita, mi amigo! ¡Entonces! ¡Es Vita, mi amigo! ¡No se hubiese resistido a mis besos! ¡Me voy! ¡Es verdad! ¡Mi trabajo es protegerla! ¡No! ¡Bueno! ¡Si fuese Vita, mi amigo! ¡Déjeme decirle! ¡Se acaba de perder! ¡Pero ¿qué? ¡Lo mató otra vez! ¡Ya! ¡No me dejan avanzar sin que ustedes se estén matando o rompiendo algo! ¡Tenemos que perderte! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Pero! ¡Una! ¡Pobre árbol! ¡Una! ¡Ay! ¡Son unos tontos! ¡Yo me voy! ¡Ustedes se ven a defender! ¡Solamente destruyen! ¡Ah! ¡Ay! ¡Una amenaza increíblemente grande! ¡Toma! ¡Una amenaza! ¡Cuidado con la patrona! ¡Spawn point! ¡Hay que proteger a la... ¡Destruyenlo! ¡Destruyen! ¡Destruyen los grandes! ¡Ajé! ¡Corre! ¡Toma! ¡Vamooos! ¡Hala! ¡Se olvidaron el guión chicos! ¡Vamooos! ¡Hulo! ¡Se olvidaron el guión! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 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 ¡No puede! ¡Toma! ¡Se murió solito! ¡Ya! ¡No! ¡Pero me va! ¡Pero me defienden de uno y me mata otro! ¡Ves! ¡Guay! ¡Pero me defienden de uno y me queda el león! ¡Es verdad! ¡Toda la zona despejada agente! ¡Zona despejada agente T! ¡A la agente me mata otro! ¡Nuestro trabajo ha sido cumplido agente T! ¡Somos Estados Unidos de los agentes! ¡Cuidado! ¡Somos Estados Unidos de los agentes! ¡Aaah! ¡Sí! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Aaah! ¡Qué malos agentes son! ¡Hala! ¡Me voy! ¡Agente! ¡Oye, agente Mora! ¿Qué quieres? ¡Estás a salvo! ¡Agente T! ¡Dime! ¡Me parece que nuestro trabajo ha terminado! ¡Sí! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Nos devolvemos a Estados Unidos! ¡Nos devolvemos! ¡Vamos a... ¡No! ¡No le dispararon a mi abuela! ¡Aaah! ¡Qué bueno que se fueron! Porque lo único que hacían era matarme y lastimarme. ¡Adiós!